Vicky, quería una foto conmigo y con Vicky porque luego andamos tomando las dos y luego resulta que no nos ven juntas. ¿Cómo que tomando? No, tomando la tarde, el aire, el sereno y todo ese rollo y bueno. Pues aquí tengo a la hermosa Vicky Rufo. Aquí tengo a la hermosa, divina. ¿Pero cómo no? A la Queen para darles envidia. Y ok, estamos para el programa Aquí Telenovelas y nosotros en el programa Aquí Telenovelas dijimos, no Vicky no va a ser ahorita telenovela, si la va a ser, la va a ser en algún momento. ¿Y qué pasó Vicky? Bueno, pero es que cuando ustedes lo dijeron, lo dijeron un lunes. A mí me hablaron después de ustedes de su programa para ir a hablar con el señor Salvador Mejía y yo dije, bueno, voy a hablar con ellos, pero eso fue un jueves, entonces imagínate, pues fue hasta para el lunes. Y ustedes me dijeron, ay, tú no quisiste decir nada, no sabía todavía, pero ahorita aparentemente pues vamos a grabar y vamos a empezar a grabar en febrero, a finales de febrero, con Salvador Mejía. Y con tu galán favorito. Ay, sí, eso sí también, yo la verdad encantadísima porque es un excelente compañero y es la pareja Tequila. La verdad, todos, bueno, los comentarios de todo el Twitter de mis Twitteritas divinas han sido, viva, bravo, que regresen. ¡Ya no los aguantamos! No, gracias. Nos dura como un mes hablar de ti y luego... ¡Uuuh! Hacen bien porque además ya está el especial ahí de la Queen, ¿no? ¿Cómo es el apartadito? Ya tenemos el apartadito de la Queen. Nadie lo tiene más que nosotros. Nadie. Y nada más lo van a tener ustedes, ¿ok? Eso sí, nada más. Y esta exclusiva pues la tengo yo con Vicky, la Queen, en Aquí Tequila. Así es. Besitos. ¡Vicky! Gracias.